Y yo quiero recorrer su ser Pero siempre ella se suele pasar Esa baby solo quiere sex Y yo solo un momento pa' poderlo amar Y yo solo un momento pa' poderlo amar Pero esa baby solo quiere sex Explotar sus sentimientos como TNT Su futuro va en mi cama hasta el atardecer Y yo solo un momento pa' poderlo amar Pero esa baby solo quiere sex Quiere hacer conmigo lo que no debe Pero no puedo hacer que se quede Y mucho menos hacer que regrese Esa cara no merece las leyes Pero a mi cuerpo no le molesta Verte llegar en cámara lenta De tu felicidad no es sin la respuesta Y aunque sea falso Quédate aquí Si lo que me hace te hace feliz Que más me queda verte sonreír Y... Con todo eso no puedo aguantar Que te vaya y verte regresar Baby quiero amarte Pero esa baby solo quiere sex Explotar sus sentimientos como TNT Su futuro va en mi cama hasta el atardecer Y yo solo un momento pa' poderlo amar Pero esa baby solo quiere sex Quiere hacer conmigo lo que no debe Pero no puedo hacer que se quede Y mucho menos hacer que regrese Esa cara no merece las leyes Sé que me hiciste que me dejas mal Que tú no me quieres y me haces no sumar Que cuando te viste me suele atormentar Y estoy seguro que no te vas a quedar Ma... Yo quiero olvidarte pero yo no puedo Quiero que vengas acá Aunque me traiciones y no me menciones Cuando vayas a hablar Cuéntate cuando te voy a llamar Búscame cuando me quieras ver Un momento para poder amar Y tú solo piensas en sex Acá, yeah Dimension Mr. Record Dimension Mr. Record Y tú solo un momento pa' poderlo amar Quiere hacer conmigo lo que no debe Mucho menos hacer que regrese No, 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 no Hold on the beat